¡Cuidado! ¡Eh! ¡Dápate que va a llover! ¡Cuidado! Y ahora que llueve ya, ¡ay! ¡Se me olvidó el agua! La gente que apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar las palancanas ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Parece que va a llover! ¡El cielo se está nublancado! ¡Parece que va a llover! ¡Ay, mamá! Me estoy mojando La lluvia la manda Dios El agua la del alcalde En casa la quiero yo ¡Ay, mamá! ¡Yo la pido en balde! La gente que apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar las palancanas ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Si abieres baile a toda la gente De la una y de la pinta ¡Te las pierdas! ¡Yo voy a gozar! ¡Ya todo el mundo pide cerveza! ¡Con la voz que grite la chica! ¡Como veo una mujer linda! ¡Ya tú sabes que gusta la fiesta! ¡Y aunque ya no te amanezca! ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Ok, ok, todos los pies tienen hacia abajo Dejo de hacer la cuenta de cuatro, ok Uno, dos, tres, cuatro Damas y caballeros, ahora con ustedes Arturo Sandoval Ay, mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo se está lo plantó Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Lagi para la ciudad Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvidó el agua La gente se apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar las palanganas Ay, mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Son las tres y ya están cerrando De esta fiesta me voy a escapar La niña marita de la noche me está diciendo Vamos a mi coche En tu carro estamos besando Digo, el hambre ya me está pegando Yo le di que arrancate mi vida Y en mi casa le di su comida Ya apriete el paso Que nos vamos a mojar Procesa que me inviertan Que te quiero aburrucar Ya apriete el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa curva Que te vaya a derrapar Parece que va a llover